Sí, 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 es que definitivamente este programa precisamente es para que sea didáctico y mostrarle y enseñarle a la gente algunos tips en esta ocasión de migración. Y qué mejor profesional que la que nos acompaña, Yadira. Bienvenida, Yadira. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Yadira. Saludamos, tengo que conocer a Chupani. Es un apellido, por si acaso. Ese apellido ya no lo maneja. Claro, claro que sí. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, mire. Muy bien, gracias por venir. Más adelante quisiera hacer una preguntita respecto, y que tiene que ver con migración, respecto a lo que ha estado pasando con el coronavirus, que es la República, las autoridades, pero primero al tema central que usted va a exponer ahora. ¿De qué hablamos? Bien, vamos a hablar de Lucy. Lucy está tomando unas nuevas medidas para recibir el I-130. El I-130 es el formulario de solicitud de petición de un familiar directo. Y han cambiado el protocolo de la recepción. Cuando reciben el I-130, están devolviendo a su casa, nueva vez, una carta, el I-797, donde notifican que recibieron el cheque y en qué se basa la petición, la categoría de petición. Y están devolviéndole a su casa las actas de nacimiento. Y entonces muchas personas se alarman. Hoy me visitaron dos personas cuando le hicimos la petición porque le devolvieron el acta de nacimiento. Cuando usted recibe un acta de nacimiento, primero debe dejarse leer la carta que dicen que ya el caso es de manera electrónica, que han digitalizado el caso, está dentro de su sistema electrónico y que no necesitan la carta físicamente, el acta de nacimiento y por eso es devuelta. Eso no quiere decir que el caso se lo están devolviendo. Es simplemente que el UCIS, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, ha cambiado el protocolo en su proceso. Y así en lo adelante veremos muchas cosas que estarán cambiando. Muchas en este año ya han iniciado ese proceso de cambio, pero ya veremos a futuro que cambiarán muchas cosas. Por lo tanto, hágase valer de una oficina con mucho crédito y con experiencia de lo que está haciendo, porque así usted sabrá y se podrá encaminar hacia una entrevista por su solicitud de residencia con mucho éxito. Es que es un poco seria la cosa, Yadira, porque precisamente si una persona no tiene esa información y le devuelven un documento, yo entiendo... Bueno, 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 bueno. No va a decir me jodí. Es como más fácil, es como más fácil, si hay un letrero, ¿verdad?, con un teleprompter o una pantalla, cuando tú vas al lugar y te dicen estamos pasando nuestros procedimientos a una área digital. Sí, pero tampoco puede ser tan bruto, hombre. No, pero que si no lo sé. Mira, el dominicano es muy cabaloso. ¿Muy qué? Es un momento cabala, tiene muchas cabalas por respecto a este tema de migración. ¿Y qué están dando vista? ¿Y qué esta semana que hay? Creen que cuando le devuelven un documento, como no es algo que era recurrente y hay cosas nuevas, no lo entienden. Entonces, además, envían cartas en inglés. Entonces, no las saben interpretar. Por lo tanto, ellos de una vez inmediatamente empiezan a creer que está sucediendo algo malo porque me devolvieron el acta de nacimiento, el acta de matrimonio. Me lo devolvieron y creen entonces que le devolvieron el caso. Tienen que leer la carta, se va a leer de un traductor. En nuestra oficina, por supuesto, tenemos cuatro traductores que podrá entonces leerle la carta donde simplemente dice que el sistema ha cambiado, que su proceso es electrónico, que dentro del sistema digital que tienen ya escanearon su acta, tienen todo y se la devuelven. La puede usar para otros usos. De hecho, la podríamos usar cuando hagan la plataforma de los seis pasos del National Visa Center. Podría utilizar ese acta de nacimiento para cientos de usos que es necesario. Así que no se alarmen cuando el UCIS le devuelva su acta de nacimiento. Y que sobre todo, esas personas que reciben esas cartas en inglés, no utilicen el traductor de Google, por favor. ¿Qué ha pasado? No utilicen el traductor de Google. ¿Qué ha pasado a ti? No, 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 porque hay términos jurídicos que no lo acredita cualquier traductor. Entonces, utilicen personas jurídicas que tengan avaladas para ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando contigo? ¿Tú estás sufriendo o algo así? ¿Por qué? Porque por lo regular ella dijera, no, porque yo soy inglés, yo estoy en el John F. Kennedy, por ahí se va. Señores, la gente fue funcionando. Él dijo una huelzada. Es para ponerle humor a la vaina, doctora. Bien, sí. Entonces, ese es el sentido de la noticia de hoy. Cuando UCI le devuelva un formulario, un documento personal, que es acta nacimiento, matrimonio, divorcios, cualquiera ese tipo de documento para el inicio de una petición I-130, no se alarme porque ya UCI se está cambiando su sistema de hacer la petición. De hecho, ya nosotros podemos hacer las peticiones online. La petición de un I-130 se puede hacer de manera online. No hay que enviar de ninguna manera ningún documento, todo se puede escanear y desde la computadora podemos hacer todo ese trabajo. Así es que realmente nuestra oficina está a la altura de los avances tecnológicos que UCI está utilizando y le puedo asegurar que nuestra oficina está acompañándolos a ellos día a día, nosotros aprendiendo y ejecutando todo lo que ellos están implementando. Entonces, nosotros siempre estamos a la vanguardia de esas notificaciones y procesos. Una pregunta del cronista ahora. A ver. Aguaita. No, cuando habla del cronista, atiendan bien. ¿Por qué no se va a eliminar, por ejemplo, esa presión que tenemos nosotros? Ya yo pasé por eso, pero personas que van a buscar un visado al consulado, esa presión donde se investiga para ellos otorgarle la visa o las preguntas que le hace. Usted está así con los nervios, usted lo puncha y no siente nada. Ahí en el consulado. ¿Qué pasa? Le dan 10 años. Ok, mamola, tiene 10 años. Por ejemplo, ok, uno celebra y goce. La vaina no termina ahí. A ver. Cuando uno llega al aeropuerto, vamos a decir, el aeropuerto sí va a donde yo me voy por aquí. La misma, salen más consules todavía ahí. Ay, sí. No, vuelve a mencionar que cada vez que tú vas te revisan cuatro veces. Vuelve a eso otra vez. ¿Qué sucede? Tú me tienes harto con la misma historia. No, 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 no. Oiga bien. Yo no he narrado eso. Ah, ok. Luego, se vuelven consulitos chiquitos, muchos que andan ahí, le dan el pasaporte, comienzan a preguntarle quizá cosas que el consul le preguntó para darle la visa. Le preguntan. Usted sale del aeropuerto, se monta en el avión aquí, prende vuelo, aterriza en el Kennedy y allá tienen que enfrentarse a diez consules más todavía que lo reciben con el pasaporte. Dígame, ¿qué tiempo te va a durar aquí? ¿Usted qué ha estado? La misma pregunta, Luis. No. Oye, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a eliminar esa presión que tiene un viajero para llegar a Estados Unidos? ¿O tú será? No, ¿cómo que tú? ¿Tú? Es un protocolo, mamón. No, 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 no. Se pasa. Mira, esos son sistemas de seguridad. Recuerda que, se recuerda que apenas hace dos décadas sufrimos el atentado, el 9-11, y que eso realmente cambió todo el proceso de un viajero. Eso definitivamente ya, eso fue un antes y un después. No hay salida, eso va a ser así siempre. Bueno, hasta que los sistemas, no, yo entiendo que no, que no será así siempre. Llegará un momento en que la tecnología no necesitará ni siquiera de documentos, de papeles. Que nuestras huellas digitales, nuestra lectura del ojo ya hablará por sí. Bueno, ahora mismo. Y no necesitaremos documentos en mano. Déjame encarnarme en Yesenia. Y yo espero verlo pronto. Ahora mismo, las últimas veces que yo he entrado al país y salgo es sin el pasaporte, porque estoy registrado en los escáneres, en la vaina ahí. Sí. Guau, como peor por mi casa. Sí, directo. Exactamente, para ir y para venir. Incluso le pregunté a un agente de migración que qué pasaba si alguien me pedía el sello fuera de aquí o más adelante un proceso que donde estaban los sellos. Ah, no, es un sistema conectado. Yo le dije, don, allá puede estar conectado, pero aquí eso sirve. Sí, sí. Y parece que sí porque está todo perfecto. Sí, sirve. Y de hecho hay una aplicación online donde usted puede entrar, registrar su número de pasaporte y de una vez arroja toda tu entrada y tu salida. Eso es importante, vamos a darle a la aplicación. Usted la tiene. En mi oficina la pueden... Ah, yo creo que es una aplicación de Google Play, vaina. No, 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 en nuestra oficina, como tantas aplicaciones a las que nosotros tenemos acceso, podremos... Esa es una aplicación que nosotros utilizamos cuando hay declaración consular, que necesitamos llenar los formularios de todas las entradas y la salida del padre. Y entonces entramos a esa aplicación y, bueno, esa es parte de nuestras herramientas de trabajo. ¿Cuánto cuesta la aplicación esa? No, no, lo que cuesta es hacer la declaración en mi oficina. Esa es parte de mí, de mi herramienta de trabajo. Ok, muy bien. Mire, vamos a primero preguntarle, sin respetarla por el tema que usted ha traído aquí, importantísimo, si ya está todo dicho o por lo menos lo que usted quería que se supiera del mismo, ¿sí? No, no, ya está todo dicho, que no se vayan a alarmar si le devuelven el acta de nacimiento, que de ahora en adelante eso va a suceder. Pero hay un saludo importantísimo que yo quiero dar por aquí. Adelante. El saludo es para Romeo Sánchez, desde Canadá, que envió a su esposa a mi oficina. Ah, Romeo, el guibirichibir de aquí. No, desde Canadá. Ese mismo, ese mismo, es el televidente de nosotros. Él está en Canadá, él está en Canadá y me pidió que le enviara mis saludos, así que cumplo con usted. Muchísimas gracias y esperamos que pronto su señora esté allá con usted allá. Mandó su esposa allá. No, pues, sí, su esposa sería aquí. Pero sí, ella fue allá. Ya consultó. Ya pagó, ya le pagó. Cuidado, no, hombre, en serio. No, no, que Romeo habla mucho, mucho, mucho cuidado. Miren, ¿y de dónde, de dónde es la esposa? No, pues ya eso es un secreto profesional. No, 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 ya eso son, ya eso son, ya eso son detalles. Secreto profesional. No, disculpe, lo que pasa es que el internacional Romeo dice que su esposa es de Puerto Plata cuando está en contacto con nosotros. Sí, ella es de Puerto Plata. Ah, pues es él. Ella es de Puerto Plata. Muy bien. Así es. Así que muchísimos saludos y gracias por estar presente. Déjenme decirle, doctora, que ese cliente es producción de Radio Show Internacional. Sí, sí, sí. ¿Y qué tú quieres? Ya quitarle la mitad a ella, por eso. No, 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 no. No la voy a dejar ir limpia, la doctora. ¿La ven social? No, no, la palabra, no, literalmente. ¿Doctora? ¿Literal? No. Todavía, todavía tienen cabida, todavía tienen cabida. ¡Gonzalo! Todavía tienen cabida, por ejemplo, la boda esta de matrimonio por negocio, todavía. No, 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 creo que tengan cabida. No. ¿No se están yendo todavía por ese lado, gente? Puede ser. Bueno, te voy a decir una cosa. A través de mi oficina, no. No, no, yo sé que usted no se presta para eso. No, 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 no. Y vamos a hablar en serio de ese tema. Claro que sí. Ah, el tema mío. Sí, sí. Espérate, no te vas. Mira, ese tema, las personas insisten todavía en matrimonio falso. Sí. Y uno de mis consejos es, ojalá y tú vayas cuatro, cinco, seis veces a la embajada solicitando tu visa de paseo, que lo vas a lograr en un término de cinco años. Pero si vas con un matrimonio falso dentro de dos años a la embajada, con el dineral que se supone que cobran, y serás catalogado como un matrimonio falso, un matrimonio que se llevó a cabo para fines migratorios, entonces, de por vida, señores, es de por vida que no tendrá una entrada a los Estados Unidos. Ni siquiera que tu santa madre se haga ciudadana no va a entrar a los Estados Unidos. ¿Me entiende? Entonces, es preferible ir una y otra vez solicitando visa, preparándose, solicitar visa tiene un proceso. Si usted fue un año de una manera, usted volverá al año próximo de la misma manera, pero mejorado. Entonces, vamos a ver dónde están sus ahorros, vamos a ver en cuáles propiedades ha invertido, vamos a ver si usted se casó, veremos a ver si usted ya tuvo hijos, veremos a ver si usted ya maduró. O si sigue siendo un güibirichibri, no va por parte. Entonces, es preferible eso, a que usted se quede de por vida sin ingresar a los Estados Unidos. Entonces, el tema no es que se ha reducido, pero que la gente... Sigue intentando. No, no, la gente ya ha reducido bastante, pero no ha sido erradicado totalmente. Lamentablemente, seguimos incurriendo en esa cultura de mentiras, no solamente en la embajada de los Estados Unidos, sino en la embajada de cualquier otra embajada. Puede decirle algo a usted, dejele a las redes sociales, su dirección y teléfono ahí. Sí. Para que la gente, para que los Romeos lleguen allá. Muy bien, aquí estamos en Multimigración, tanto en Facebook como en Instagram. Pueden revisar todas nuestras noticias que permanentemente estamos publicando. Estamos aquí en Santiago, en la Plaza Texas, módulo 110. Pueden llamarnos al 809-724-5151. Y los jueves, en San Francisco de Macorís, en Raquel Travel, estamos en el 809-725-0101. Ahí está con el aplauso. Muy bien, muchas gracias, Yadira. Y atención a todos ustedes. Entre una y otra hay que ir tomando y dejando. Y acaba de formarse en Instagram el tema que si Cristian Casablanca, que si Michelle Marie, que si le dio su dinero, que si estuvo sexualmente con ella, que ella dice que no le gustan los hombres con dinero. Tiene un requenquén. Lo comentamos y lo desmenuzamos después de la pausa en el show internacional. ¡Suscríbete!